No, 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 reina, me lo voy a llevar a mi casa ¡Habla la boquita! ¡No, me lo voy a llevar a mi casa! ¡Caramba! ¡Reina! ¡Uy, aquí habrán sorpresas! Me voy a Panamá ¡Y más sorpresas! Mi amor, nos casamos en una semana En su última temporada ¡Ay, qué emoción! ¡Hondre! ¡Hola! ¿De qué hablan? De loco de tu amigo Imagínate que le ha pedido una semana ¡Ay, en una semana qué! ¡Casarnos! ¿Quieres casarse? ¡Ay, Dios mío! No te pierdas Al fondo hay sitio Este martes a las 8 y 30 de la noche En América ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!